Pues para mí ha sido positiva y te voy a decir por qué, sobre todo porque he tenido público nuevo, entonces me hace llegar a más gente, fotógrafos y viajeros, que al fin y al cabo son mis amigos y mis clientes, con lo que he estado encantado de estar aquí. Se ha hecho muy ameno, también me ha gustado muchísimo, yo he estado en otras en las que la cosa ha sido mucho más seria, yo no sé si ha sido gracias a Rodrigo que lo ha hecho muy bien, que ha habido mucha variedad, porque creo que en los cinco hemos contado cosas completamente diferentes. Cada vez hay más público, me acuerdo hace dos años cuando vine a ver a mi compañera Rodrigo, que estaba lleno pero ahora lo habéis ampliado y sí se nota, y el calor del público, me he sentido muy bien. Y ver las caras de la gente, cómo van tomando atención y eso que yo he hablado poquito porque he sido el último, pero creo que es un gran momento para participar y sobre todo para coger ideas de los otros fotógrafos. Pues primero que practique, para aprender a hacer fotografía hay que practicar mucho, sobre todo en tu zona y después ya, poner los conocimientos en práctica en los viajes. Que hagan las cosas que aman, que no dejen de mirar siempre a ellos mismos, a lo que realmente les inspira a lo que quieren transmitir. Pues que fotografíe con el corazón, que si está ocurriendo algo delante suyo muy importante, quizás deba dejar la cámara y disfrutarlo, porque la foto que hace con la cabeza y con el corazón es más importante que la que va a hacer con su móvil o con la cámara. Que lleve siempre su teléfono móvil, que lo lleve bien cargado y si no que lleve una batería extra o varias y que dispare, o sea que hay fotografías, hay mil por hacer y dispara, dispara, dispara. Lo principal es que tienes que tener ganas y sobre todo lo que tienes que tener es ser crítico, ser crítico de tus fotografías y que si no te gustan las puedes mejorar, o sea que por eso no hay ningún tipo de problema, pero lo más importante es que te guste tu propia fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!